Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía tan aclamada de Kindred, ¿vale? Me la estabais pidiendo desde hacía bastante tiempo, hice una encuesta, ya sabéis que de vez en cuando hago encuestas en la comunidad, y salió Kindred, como la más votada, todo el mundo me pediría Kindred, así que aquí la tenéis. Antes de decir, son guías muy completas, ¿vale? Estas guías me llevan mucho, mucho tiempo, son muy detalladas, sí que es verdad que duran mucho, pero son muy detalladas, comento todos los aspectos de Kindred, así que esos likes, esos comentarios y el compartir este vídeo, pues se agradece de corazón, chicos, muchas gracias. Pues de verdad que son vídeos que me llevan toda una tarde, hacerlos, entreeditarlos y demás. Eh, y ya sabéis que también hago Quads privado para que toda aquella gente que se haya quedado estancada en un elo o esté bajando divisiones, y en la descripción tenéis, pues, mi grupo de WhatsApp para contactar conmigo por lo del Quads, por ejemplo, o incluso el tema de mi link de Discord o de Instagram, podéis contratarme por ahí. Dicho esto, también podéis participar en el sorteo de RPs, puede participar todo el mundo, es gratuito, tanto los de LAN como los de LAN, con el, el, me pica nariz el puto, ay, el puto, la puta energía, tío. Eh, tanto los de LAN, los de LAN y los de EU West, ¿vale? Podéis participar todos y se hace en Twitch. Aún así, en la descripción tenéis cómo se, cómo funciona el sorteo y mi link de Twitch. Así que, en un momento ahora, vais a mi descripción, leéis a Twitch y me seguís, ¿vale, chicos? Y pues nada, chicos, espero que os rende verdad la guía. Eh, como os dije, es muy larga, pero renta. Así que nada, chicos, un placer y vamos a ello. Estas son las habilidades de Kindred, os las voy a ir comentando y de ahí vamos a ir con los combos, ¿vale? Primero voy a explicaros las habilidades y qué es lo que hace cada uno y demás. Vamos a empezar con el tema de pasiva, ¿vale? Marca de Kindred. ¿Quién le puede designar a un campeón? Al dar caza haciendo clic en su retrato sobre el inventario. ¿Qué retrato se refiere? Como estoy en herramienta práctica, si no hay campeones enemigos, no los veis. Eso luego, y en cuando se explique lo de las rutas de jungla y tal, ahí os lo enseñaré, ¿vale? Pero aquí deberían salir cinco cabecitas, que son los cinco enemigos que tendríamos aquí, ¿vale? Si es un Garentop, un Adianamid, un, lo que sé, un Kha'Zix jungla, saldrían aquí, ¿vale? Y entonces nosotros los cliqueamos encima del enemigo y digamos que es como que le sale en la cabeza una marquita, un circulito. Y entonces es como que se le designa. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, haciendo clic en su retrato sobre el inventario o tantal. También marca ciertos monstruos de la jungla automáticamente con un icono en el minimapa. No sé si lo veis, pero en el minimapa aquí, en el río, ves que ahí, además de la señal del rey del dragón, hay otra señal azul, que es la del bicho del río, el escurrizo. Pues puede salir en el sapo, o en los lobos, o en los picuchillos. Y tanto en nuestro mapa, ¿vale? En plan en la jungla nuestra, como en la jungla enemiga. Por eso mismo jugar con kindred es un poco complicado y tienes que estar muy atento al tema de las marcas. Porque salen incluso de la jungla enemiga. Y no puedes entrar a la jungla enemiga siempre que quieras, evidentemente, porque a lo mejor te pueden hacer counter, ¿no? En plan, a lo mejor entras aquí, te ven y te revientan el hurto. Y todo por haberte querido quedar estos picuchillos porque tenían la marquita tuya. Evidentemente, cuanto más marcas tenga kindred, más fuerte vas a ser. Así que intenta completar toda, bueno, intenta tener cuantas más marcas mejor. Pero es eso, si ves una marca casi imposible, pues tampoco es que te arriesgues tanto. Pero sí que es verdad que tienes que intentar hacerte el campamento que termine marcado. Por ejemplo, ahora mismo es el del bichito río. Pues intenta hacértelo. Por otra parte, si el enemigo se hace ese bicho, por ejemplo, ahora mismo tenemos marcado el bicho río. Si el enemigo se hace el bicho río, entonces la marca se rompe y desaparece. Y no hay ninguno en el minimapa durante un rato. Y al rato vuelve a reaparecer en un sitio aleatorio. O sea, sí, en un campamento aleatorio. El sapo, los lobos, los picuchillos, los grump, o yo que sé, el bicho río de top. O el tuyo, mismamente, ¿vale? O sea, es en cualquier puto campamento, sin más. Tanto tuyo como enemigo. Ya dicho esto, asesinar a una de sus presas que estén marcadas. O sea, si ya un campeón enemigo o un campamento que esté marcadito, como os he comentado. La potencia, ¿vale? Después de cuatro marcas, obtienes un b75 de alcance de ataque. O sea, se consigue más alcance. Lo cual tiene mucho más rango y eso renta un huevo. Sobre todo a la hora de ranquear se te hace bastante más fácil. Y cada tres marcas, tras la primera, o sea, sí, la primera son cuatro marcas. Cuando tienes cuatro marcas, consigue 75 de alcance. Cuando ya tienes esas cuatro marcas, luego ya son 3, 3, 3, 3, 3. Y cada tres de esas, pues, Kindred recibe un alcance de ataque adicional de 25. Primero son 75 y luego ya son 25, 25, 25, 25, 25. Sin más. Y que es lo bueno, que las marcas potencian las habilidades básicas de Kindred. Ya no es solo el alcance como tal, sino que todas terminan estando potenciadas. Mierda, habéis sido una actividad. Uf, menos mal, creí que me iba a sacar del loldo. Bueno, dicho esto, Danza de Flechas, que es la Q, otorga un porcentaje de velocidad de ataque. La W, un porcentaje de daño por vida actual adicional, ¿vale? Dependiendo de la vida que se tenga. Y el Temor Creciente, que es la E. Esto va en orden, Q, W. Y la E otorga un 0% de daño según la vida que le falta al objetivo. Primero es dependiendo de tu vida. Y la tercera, por ejemplo, es dependiendo de la vida del objetivo. Que eso es con el tema de la E. Os comento, ¿vale? Se danza de flecha, frenesí, el lobo y temor creciente. La Q, la W y la E. Cuando veis las letras en amarillo, eso es velocidad de ataque. Cuando las veis en plan en azul, como en frenesí, el lobo, es que el daño es AP, ¿vale? O sea, sé que es poder de habilidad. Y cuando sale naranja, que es como en Temor Creciente la última frase, que sale naranja, eso significa daño de ataque, ¿vale? Por si aún no lo sabía. Dicho esto, vamos a seguir. Vamos a empezar primero con el tema de la Q, ¿vale? Danza de flechas, que es la que más se utiliza. Tiene poco CD y es en jungla, sobre todo, la usas de continuo. Kindred salta y dispara una flecha a tres enemigos cercanos, ¿vale? Lo que infligen 164 de daño físico. Escala por AD, por daño de ataque. Cuanto más AD, más daño haces. Y otorga un 25% de velocidad de ataque durante cuatro segundos, ¿vale? Pensad que veis que pone 25% y entre paréntesis sale una marquita. Pues ya sabéis que cuanta más marcas de la pasiva tengas, pues más velocidad de ataque terminas teniendo gracias a la propia Q. Como ya os dije aquí, ¿vale? Las habilidades son potenciadas gracias a las marcas. Mientras esté frenesí del lobo, el enfriamiento de estabilidad se reduce 2%. ¿Qué frenesí del lobo es esto? La W, pero ahora os lo comento. Vamos a ir con la Q, la cuestión simple como... Tiene este alcance y salta hacia un lado, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, por ejemplo, tú estás contra estos enemigos. Da a tres enemigos. Si yo tiro la Q aquí, veis que lanza como triple básico, ¿vale? Por así decirlo. Digamos que lanzar tres flechas y das a los tres enemigos así más cercanos. Evidentemente, si ativo desde aquí, a ese de allí no lo doy. ¿Por qué? Porque no estoy tan cerca. Tengo que acercarme más si quiero dar a los tres. ¿Qué pasa? Que Kindred es un campeón que no aguanta mucho y tienes que jugar un poco con cuidado, ¿no? Con cautela. Por el simple hecho de que si te metes mucho... Si te metes a melee contra el enemigo, te van a romper el orto. Como veis, el alcance de Kindred no está nada mal. Y eso que no tengo ninguna marca. Cuando bajo enciendo marcas, tiene más alcance. Entonces, terminas teniendo mucho rango. Pero la Q es más que nada. Tú vas dando básicos y te vas posicionando, ¿vale? Gracias a la marca metes un daño de más. Y puedes jugar de manera defensiva, ¿vale? Yéndote hacia atrás para escapar. O de manera agresiva, en plan, yendo hacia adelante y posicionándote. Además de que si vas hacia adelante y vas al enemigo, pues coño. Le lanzas una flechita. Para yo que sé, por ejemplo, si te quieres posicionar, pues aquí también, ¿vale? Si te tiras hacia aquí, pues evidentemente solo das a este. Si quieres dar a los dos, pues tendrá que ser un poco más hacia la izquierda, ¿vale? No es muy complicado. Luego lo de frenesí del lobo. Cuando se utiliza la W, cuando estás dentro del campo de la W, la Q consigue, digamos, que el enfrentamiento de la habilidad se reduce en dos segundos. Puede ser una tontería, pero se nota un montón. Frenesí del lobo, ¿vale? W, quien, uy. Este es el alcance que tiene, ¿vale? Digamos que tú lo puedes lanzar desde aquí. Tiene un poco de alcance a la hora de lanzar la habilidad. Y luego tiene muchísimo rango, ¿vale? Es un área muy grande. Lo que hace es, para la pasiva, ya como pasiva sin más, Kindred obtiene acumulaciones al moverse y atacar. A la 100 acumulaciones, el siguiente ataque de Kindred le restaura vida, ¿vale? Según la vida que le falte. Cuanta menos vida tengas, pues más te terminas curando. O sea, sí. Vamos a hacer que nos quiten vida, coño. Pero si no, nada, claro. Es que tengo puesto... Un momento, sorry, chicos. Vale, ahora. Ahora que me han quitado vida. Si yo yo doy a este enemigo, ¿veis? Me he curado. ¿Qué pasa? Que le tenemos un 10%. Si tú te mueves, ves que va 12, 21. Si te vuelves a mover, 24, 28, 35, 42, 41, tal, tal. Y eso tiene que ver con el movimiento y con el tema de lanzar habilidades, ¿vale? En plan... Porque la Q, por ejemplo, también vale. Es más, ves que con la Q hemos ido mucho más rápido a la hora de almacenar esas 100 acumulaciones. Entonces es, pues lo dicho, ¿vale? Al moverte o al atacar. Cuanto más te muevas y más ataques, pues antes recargas. Y si usas la Q, pues mucho antes terminas recargando las acumulaciones. Está muy bien porque termina teniendo bastante sustain el personaje en sí. Luego vamos con la activa, ¿vale? La activa. Qndred reclama en un territorio y ordena al lobo que morda al último enemigo que atacó Cordera. O sea, sé tú. Los mordiscos del lobo infligen 46. Esto escala por AD. Cuanto más AD, más daño hace el lobo. El morder del lobo. Pero el daño en sí es AP. ¿Vale? Es mágico. Por eso mismo, Qndred en parte está muy bien porque... Si te muestra el modelo del enemigo, digamos que el lobo le hace bastante daño. Porque no tiene resistencia mágica. Pues dicen, vale, eres AD. Pero lo bueno W es que hace daño... Aunque escale por AD, el daño que hace es AP. ¿Vale? Por así decirlo. Por eso salen las letras en azul. Más un 2% de las marcas. De daño mágico según la vida actual. ¿Vale? Dependiendo de la vida actual que se tenga, pues se quita más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo, yo tiro aquí la W. ¿Vale? Ping. Entonces, va a atacar al último que ataque, que fue este. Si yo ataco a este, atacaría a mi lobo a este. ¿Ves? ¿Ves que le está dando ahí de hostias? Y si yo ataco a este, le da al otro. Ya es que se puede mover. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo creo la zona, está la zona. ¿Vale? ¿Veis que estos son el máximo? Si yo me salgo de la zona, el lobo vuelve a mí. O sea, sé que lo mejor es, si tiras el tema de la W, tírala y mantente en el territorio. Das de hostias, pero por aquí. Y entonces ya vas metiendo Qs y demás para conseguir esas acumulaciones. Aún así, los combos os los comentaré más detalladamente. Pero intentad aprovechar el daño del lobo que se nota un huevo. Por otra parte, tenemos la E, temor creciente. Para empezar, es una habilidad que Kindred le debilita a un enemigo y lo ralentiza un 50% durante un segundo. Es tan simple como tú. Das a la habilidad de encima de un objetivo y le metes esa señal. ¿Vale? ¿Ves? Si Cordera sigue atacando al objetivo, luego saldrá. Espera. Que no le he ido el todo. ¿Ves? Pone... Nada. Que luego... Salta y provocará daño. ¿Vale? Ni más ni menos. El tercer ataque de Kindred contra el objetivo en un margen de 4 segundos. Así que es verdad que yo pongo la marca y tarda 4 segundos, como veis aquí. Pasó 4 segundos. Si no la he detonado, se va la marca. ¿Vale? ¿Qué pasa si la he detonado? Entre ellos provoca que el lobo salte sobre el objetivo. Lo que infringe... Bueno, infringe X daño. Cuanto más sale más daño. Además de un 8%, dependiendo también de la marca, de la vida que le falte al objetivo como daño físico. ¿Vale? Esto depende de la vida que le falta al objetivo. O sea, sé que cuanto menos daño, pues... Cuanto menos vida, más daño haces. Lo bueno del tema del tercer básico es que es bastante fácil darlo, porque a lo mejor tú estás aquí. Y gracias a la Q, digamos, que te es mucho más fácil llegar al objetivo y conseguir ese básico. Además, eres a distancia. La E se puede usar de dos maneras. ¿Por qué? Porque luego pone el salto de lobo hacia este golpe crítico. Infringe más daño a un tal, más un 12%, en vez de un 8%, dependiendo de las marcas, de la vida que le falte como daño físico. Si el objetivo está por debajo del 15% de vida. O sea, sé que la E yo la suelo utilizar. O bien cuando entras en línea por el simple hecho de que la marca ralentiza y eso jode muchísimo al enemigo, además le metes un boost. O qué pasa, puedes esperarte a que le quede poca vida, ¿vale? Si ves que la kill está casi asegurada y ya cuando le quede poca vida, menos del 15% de vida, por así decirlo, le metes la E y la detonas. Bueno, que le queda el 20% ya, vas metiendo la marca y al detonarla, que tendría ya entonces más o menos el 15% de vida, entonces haces más daño, ¿vale? Porque entonces metes un crítico. Digamos que luego le hace más daño, ni más ni menos. Es un personaje que a lo mejor al principio es un poco complicada, pero luego se te hace muy fácil. Es un personaje fácil de usar. La única puta cual es la que os he dicho, ¿ves? Ahora tenemos la marca en el río, por ejemplo. Además, os voy a enseñar. Vamos a hacernos la marca del bicho río, que está aquí. Vente, cabrón. ¿Veis? Sale eso, ¿vale? La mierda esa. El enemigo eso sí lo ve, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Por cierto, la E también se puede utilizar con monstruos. Como veis aquí hemos ralentizado bastante el escurridizo. Y bueno, os aconsejo que pues eso. ¿Veis? Pasa esto. Ping. Primera acumulación. Ahora tenemos una acumulación. Cuando llegamos a las 4, tenemos 75 al alcance. Y luego ya cada 3, pues 25 de más. Más mejoras de habilidad. Más velocidad de ataque. ¿Ves? 5% de velocidad de ataque en la Q. 1% de daño de vida y tal. Era W. Y 1% del daño, según la vida que le falta al objetivo, de la E. Y luego la R, que es la última habilidad. Respiro de Cordera. ¿Quién le bendice al suelo durante 4 segundos? Tiene todas... Uy, coño. Os iba a decir, tiene todo hasta alcance y sin querer de lado. Bueno, esta es la habilidad, ¿vale? Ping. Ya está. ¿Qué es lo que pasa? Durante 4 segundos. Lo que impide que cualquier unidad aliado, enemigo o monstruo, neutral, muera en el interior de la zona bendecida. Al alcanzar un 10% de vida, las unidades no pueden recibir daño ni curarse mientras estén dentro de la zona. Si tú estás dentro de la zona, ya seas aliado, enemigo, un minion, un monstruo, me la suda. Si llega al 10%, tú le bajas la vida. Y si cuando lleguéis al 10%, no le puede curar nadie y no pueden morir. O sea, sí. Por ejemplo, esto a lo mejor muchos dirían, me da la gilipollez. No, está bastante bien porque es lo típico. A lo mejor tú tienes muy poca vida, el otro tiene mucha. Aprovechas la R, ahí le metes todo el burst que puedas, le quitas toda la vida que puedas y le mantienes al 10%. Gracias a la ulti. Digamos que está bastante bien, le da bastante sustain. Además, si usas la R en una teamfight y la usas con cabeza, ayuda bastante. Eso sí, tened cuidado porque también podéis llegar a trolear. Si vais a matar a un enemigo y tal y justo lanza la R, le termina salvando también. Porque la R termina curando y cura a todos. O sea, si a los 4 segundos yo tiro, por ejemplo, la R aquí, ¿vale? Este es un aliado para que veáis y este es un enemigo. Aquí tiro a tal, yo me pongo a dar de hostia a tal, tiro a todo, tal, 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 tal. Y realmente cae eso y que cura a mi aliado, me cura a mí y cura también a los enemigos. Esa es la putada, ¿vale? Tened en cuenta eso. Pero tened en cuenta también que cuando bajes todos al 10% y tal, digamos que en las unidades no puedes morir, ya sean minions, monstruos y demás. Más hay un combo que es con el Drake, que es bastante gracioso, bastante funny. Y es un combo bastante importante por el tema de que también lo pones doradito. Digamos que si yo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a bajarle la vida a full a este, ¿vale? Ya tiene menos del 10%. Este enemigo, ¿veis que se pone dorado? Ese es el efecto de la R, ¿vale? Cuando se ponga dorado el enemigo es que la habilidad te está diciendo que ya tiene el 10% de vida y ya no le vas a bajar. Pues eso mismo, si yo, por ejemplo, le doy de hostias a este, le estoy dando de hostias, le estoy dando de hostias y está bastante jodido, por ejemplo, pues yo tiro la R, este está doradito, por así decirlo, bueno, le doy un básico, porque está doradito y entonces le doy a otro, ¿vale? Así más o menos, pues sabes cuando ya no tienes que pegar a uno, porque ya está como bendecido por Tuldi. Y es como, vale, a ese ya no le voy a bajar la vida hasta que no caiga, hasta que no se quite mi R. Entonces aprovecho y le hago focus a otro para debilitarle, porque a ese ya por mucho que le dé no voy a hacer nada. Evidentemente, después de la R hay muchos combos, como por ejemplo el típico, ¿no? Tú estás con la R y aprovechas la E al final, como ralentizas y eso, la gente se suele meter en Tuldi. Si tú tiras la Ulti aquí, el enemigo se suele meter en Tuldi para aprovecharse de la curación. Entonces, justo antes de desaparecer puedes meter la E, ralentizar al enemigo, que te sería más fácil darle de hostias. Ni más ni menos, ¿vale? Es un personaje con muchísima movilidad, tienes que jugar a distancia, es una tocada de pelotas y la puta es eso, el tema de, ves, ahora ha salido en el bicho de río otra vez. Pero podría salir aquí o podría salir aquí o aquí o a ver de tú a saber. Las marcas son muy importantes, 100%. Y lo dicho, no solo salen en tu mapa, sino en el mapa enemigo también. Y ahora vamos con el tema de los combos. Bueno, vamos con el primer combo, va con Kindred, que es bastante sencillo, que es con el tema de la cuya, sabéis que pegáis como un saltito. Que es lo bueno, que podéis saltar paredes que sean muy finas o paredes como se les llama medianas, que son paredes como estas que no son ni muy grandes ni muy finitas como las de mid, por ejemplo. Así que la Q la podéis utilizar también para eso, para saltar muros. Cosa que os viene muy bien para entrar en varones, en dragones o incluso en heraldos saltando la pared, ¿vale? Saltáis la pared y aparecéis. Por eso el mismo Kindred está bastante bien por el tema de la Q. Luego también podéis usarla para entrar en línea, para que te sea más fácil gankear, por ejemplo en mid. O incluso a la hora de hacerte la jungla y tal, puedes aprovechar, no tienes que bordear todo el este, sino a lo mejor, imagínate que estás ahora posicionada exactamente donde está Kindred ahora. Pues imagínate que quieres entrar en el red, pues puedes saltar, entras en la red así, en 0, sin tener que bordear todo el este, ¿vale? Todo el muro. Este es otro combo que es más que nada para salvar a alguien. Imagínate que tú estás yendo y tal. Están reventando a tu aliado y con la R le haces, como os comenté las habilidades, le haces invulnerable. Digamos que cuando llega al 10% de vida no le pueden matar, ¿vale? O sea, no le puedes matar directamente. Y cuando se acaba la habilidad, pum, cae una curación y le cura. Eso está muy bien porque imagínate que estás yendo a mid. Están dando este a tu aliado y está a punto de morir. Si rápidamente usas Flash R, a lo mejor justo abarca la habilidad de la R. Dentro del aliado y entonces le salvas la vida. Vale, por eso mismo la R no la uséis solo en beneficio propio. O sea, de manera egoísta, sino también muchas veces se usa la R para salvar a un compañero. Porque la R ahí se mantiene. A lo mejor gracias a tu R terminas salvando a alguien y tú sigues dando hostias a un enemigo que esté fuera o demás. Vale, muy atentos a este combo, ¿vale? Porque es de los más fáciles con Kindred y es de los más efectivos. Es, inicias con la E. Ya sabéis que a la hora de iniciar con la E. Una, marcas al enemigo, cosa que es muy importante. Y dos, le ralentizas. Al estar ralentizado te es mucho más fácil. ¿Qué es lo bueno? Que la E... Bueno, la puta de la E es que ella es como que lanza al lobo. Bueno, lanza la señal más bien. Y entonces es como que tiene que canalizar. Si os dais cuenta se queda como quieta. Además, sale una barrita azul de canalizado. Tarda poco, pero tarda, ¿no? Pues digamos que podéis aprovechar justo cuando esté lanzando la habilidad para lanzar la W. Y entonces queda rápidamente el terreno de la propia W, como os comenté. Y entonces ya aprovecha así rápidamente. Antes de usar la Q, evidentemente usa la W. Porque ya sabéis que dentro de W, la Q, digamos que tiene menos CD. Bueno, no es que tenga menos CD, sino que se regenera antes. Termina teniendo menos CD. ¿Qué coño? Entonces, te pones a lanzar Qs, básicos, Qs, 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 Qs. Básico, 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 todo lo que puedas. Y digamos que va bajando bastante el CD. En estos niveles, por ejemplo, en nivel 4, pues los 3 básicos del final son muy importantes para detonar la marca. Ya sabéis que la E es o es lo de la marquita. Entonces, cuando te la detonáis mejor, porque metes una opción flipante. Es bastante fácil detonarla. Pero por eso mismo, los de los 3 básicos son muy importantes. Y lo bueno es que cuando tú lanzas una Q, si la Q está cerca del enemigo, además de darle con la flecha de la propia Q, también le das un básico. Creo que no lo dije en las habilidades, pero por eso mismo aquí, por ejemplo, solo tienes que dar 3 básicos, siendo el de la Q un básico. Porque ese básico sale de gratis. Es algo muy a tener en cuenta. Es más, hay una cancelación de animación que es, das un básico de repente en la Q. Es como que justo al lanzar con la flecha y justo al dar el básico, al lanzar más bien el básico, rápidamente lanzas la Q. Y entonces lo que hace es como que hay corte de animación y después de esa Q lanza otro básico casi de gratis. Digamos que si puedes lanzar un básico antes de la Q mejor, porque así haces como básico-Q básico, por así decirlo. Pero bueno, este es un combo bastante sencillo y es lo típico para iniciar. Este combo es un poquito más complicado, pero tampoco es mucho. Kinder es un personaje muy fácil de usar. Esto es más que nada, usas la Q y en el aire tiras la W. ¿Por qué? Porque digamos que cuando está en el aire, mientras estás en el aire no puedes dar el básico, no puedes hacer nada. Está justo en pleno aire. Pero si das la W sí que la puedes realizar, por así decirlo. Entonces le sale un básico de gratis más el básico de la flechita de la Q, que sale después de lanzar una Q. Y luego la W rápidamente y entonces el lobo va de una. Eso es lo bueno, ¿vale? Digamos que es otro tipo de combo. Yo prefiero usar antes la W para que la Q ya tenga menos CD y tal. Pero que es lo bueno, que como tú lanzas la W, justo cuando estás en el aire es como que metes menos CD al tema de la Q, por el tema de la W. Que ya comenté. Y ya está. Y luego ya evidentemente antes de seguir dando básicos metes la E, que es lo más importante, ¿vale? Porque la E también es lo que lo marca para luego hacerle más daño y también lo que le ralentiza. Así que es mucho más fácil posicionarte y darle desde la distancia. Aunque intenta jugar agresivo, está ralentizado. Y tú tienes saltos y demás. Y eso, es un personaje bastante fácil darle a full y en cuanto a combo no tiene mucho más. El último es muy interesante. Pero aún no estamos en el último combo. Así que este es otro combo, ¿vale? Que es sobre el penúltimo. Que es, tú lanzas la Q para saltar la pared, como os comenté, ¿vale? Esto se suele hacer más que nada. Es un ejemplo de, imaginaos que no tenéis visión. Entonces, bueno, pues saltas, consiga la visión, le metes todo el boost que puedas con Kindred y te piras. ¿Qué es lo bueno de este combo? Que tú, al lanzar la Q, haces el combo de Q-W en el aire. Lanza la Q, la W que lleva. Y la W tiene mucho rango, como veis, tiene mucho círculo. Y el círculo, si os dais cuenta, rodea también, digamos, que toca el muro y lo que hay detrás del muro. O sea, sé que tú, cuando vuelvas a lanzar la Q para volver a saltar la pared, vas a tener la Q antes también. Porque sigues estando dentro de la W. Digamos que esto es para maximizar el timing perfecto de la W. La W no es eterna. Ya os lo comenté en las habilidades. No está la W todo el reto puesta. Esto es para meter un boost con Kindred. Apareces, vale, empiezas a dar, le das con todo y desapareces cuando justamente el lobo casi desaparece. ¿Ves? Aquí salta la pared de nuevo y tal y a la hora ya de salirte el lobo vuelve. Pero bueno, es más o menos mantener el timing de la propia W. ¿Vale? Porque tampoco es que dure mucho. Pero es eso, ¿vale? Esto es un pequeño combo para que tengáis muy en cuenta a la hora de entrar en línea, sobre todo a la hora de arrancar en mid o de reaparecer justo. Es más, como si hubiera un guarda ahí en las hierbas, imaginaos, si veis al enemigo que está por ahí, pues a lo mejor os conviene hacer el combo este, ¿vale? Que es el combo que os comenté, QW, E. Y luego ya le empieza a asar de hostias y aprovecha la arlentización. Y el daño de la marca de la E, no hay más. Y le das todos los básicos que puedas. Y este otro combo es el interesante, el que os he dicho el último. Que es bastante gracioso por el hecho de que, una, para empezar, como os dije, esa pared que entre el dragón y tu jungla, por así decirlo, puedes saltarla con la Q. Porque es un muro muy finito. Lo puedes saltar, es un muro finito, mediano, más o menos. Se puede saltar con la Q. Entonces, puedes saltar la Q, puedes saltar con la Q al Drake y darle de hostias. ¿Qué pasa? Que esto es para asegurar el Drake. Pensad que el smite quita X daño. Por ejemplo, imaginaos que quita 400 y pico. Pues cuando, más o menos, esté a punto de morir el Drake, tiras la R. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Drake, si está dentro de la R, se vuelve doradito y no puede morir, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que al no poder morir, se queda justo con la vida suficiente como para que, cuando justo llega tu R, lo puedas smitear, por así decirlo, ¿vale? Esto es un pequeño combo, es un pequeño consejo que muy poca gente sabe. Tampoco es que se utilice mucho. Pero, imaginaos que nada para asegurar muchas veces el objetivo. Imaginaos que se lo está haciendo el jungla enemigo y tal. Y, pues, a lo mejor te metes, tiras la R y más o menos así puedes tú canalizar mejor el tema de la R, ¿no? Digamos, de la R que llega del smite. Puedes timiarlo mejor. Pero tú, a ver, al usar a Kindred y tal, más o menos tienes el timing perfecto de la R, ¿no? Ya sabes cuándo va a acabar. El enemigo también, pero bueno. Esto es estar un poco más rápido que el enemigo, si más. Pero bueno, esto también sirve por lo típico, ¿no? Imaginaos que el trick te está dando hostias, estás casi muerto, lanzas la R para aguantar más. Y luego con la R te curas. También sirve para eso. Muchas veces me ha pasado con Kindred que te estás haciendo un heraldo, un dragón o algo y tal, y estás muy jodido de vida. Y dices, mira, tiro la R. Y así cuando caiga ya la R, cuando se fulmine, una, no puedo morir, aunque me quede poca vida. Y cuando la R caiga, pues coño, me cura. Así que de puta madre. Dicho esto, pues no hay muchos combos con Kitren, no hay muchos más, ¿vale? Así es como se le maximiza las habilidades a Kindred, ¿vale? Se le maximiza la Q, que es la habilidad primordial. De ahí la W y por último la E. La E está bien, pero ya sabéis que la E, la W es la O y la Q también. La E no está mal porque realmente dice a mí la marca, las tres marquitas y tal, pero renta mucho más la Q y la W. Y evidentemente siempre que pueda la R, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 es muy importante subirse la W porque gracias al tema del lobo, siempre y cuando te ayuden en jungla por los de bot o si empiezas en el blue o el de top, a la hora de ayudarte y tal, el lobo termina haciendo bastante daño. Y se nota, se nota bastante. Y luego ya la Q evidentemente y luego ya te maximiza la Q y de ahí la, pues al nivel 3, pues el tema de la E. Vale, en cuanto al tema de Kindred, como tal, vale, la ruta de Kindred, se suele empezar por el red, por el simple hecho de que gracias a entre el lobo y con la ayuda del de top y tal, te haces el red en 0, y el red te ayuda mucho, eres un tirador, quemas al enemigo, etc, etc. Y encima de ralentizas también. Digamos que el red le viene muy bien porque termina farmando mucho más rápido. En estos momentos, vale, puedes después de hacerte el red o bien vas a gankear a top, por ejemplo, o a mid, teniendo el red y siendo a nivel 2, o robar el buffo, el azul, al enemigo siempre y cuando veas que no ha empezado por el blue. Pues si no se ha empezado por el blue, perfectamente, puedes ir al blue y se lo robas. ¿Por qué? Porque se hace el buffo muy rápido y como tiene lo del salto de la Q, como habéis visto, salta a la pared y hala. O si no, podéis hacer esto de ir a gankear. Que lo que pasa es que la gente se lo suele esperar. Así que mucho cuidado, pero como habéis visto, en 0 coma le ha metido un huevo de daño a mundo y eso, digamos, que le va a joder bastante en línea. Pero bueno, por lo demás, ¿qué pasa? Que si haces esto, entonces el jungler enemigo ya sabe dónde estás y te puede robar el blue, por ejemplo. Porque si sabe que tú estás en top, dice, vale, pues ahora voy yo a su blue y se lo robo. O puedo gankear en bot o en mid porque sé que Kindred está ahí, está en top. Es lo malo, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a la ruta de jungla hay otra más. Bueno, hay varias, pero esta es más que nada la de o bien gankear o bien intentar robarle el blue al enemigo. Ni más ni menos. Y aquí, bueno, ya que estoy, vamos a verlo, le sale bien worth it. Bastante worth it. Vale, no, muere. No está mal, ¿vale? Porque se lleva la kill y demás, pierde el blue de la putada. Pero bueno, le habría salido más worth, yo creo, haberle robado el blue, como os comenté. Porque ni Dalí había empezado en el red, así que haberle robado el blue habría estado de puta madre. Como os comenté con Kindred, ¿vale? Lo que más se suele hacer es, se empieza por el red, ¿vale? Por el simple hecho de que te ayuda muchísimo a la hora de farmear. Farmeas mucho más rápido. Así que si te toca contra una Kindred, por ejemplo, ten en cuenta que lo más seguro es que vaya a empezar en el red. Después del red, una vez te lo hagas, tienes que ir moviéndote, ¿vale? Tienes que ir quiteando y tal. Usar, más o menos ir quiteando bien. De ahí te haces los crocs, porque entre la Q y la W te los haces súper rápido. Y encima te te va mejorando un huevo. El smite usarlo a poder ser en los crocs, ¿vale? O sea, en el segundo monstruo que os hagáis. No lo uséis en el red, ¿vale? Por favor, usarlos en los crocs, porque encima te cura y bueno, como veis ahora, tiene mucho sustain gracias al tema de las 100 acumulaciones. De lo de la W, de lo de la pasiva y eso. Y como veis, tiene toda la vida. Ya he usado yo un smite, le quedan 4 cargas y tal. De ahí ya, si quieres hacer un full clear, se suele hacer los picuchillos. Y en estos momentos de la partida, por ejemplo, puedes o bien después de los crocs, irte a bot y gankear si ves un gankeo favorable. O después del red, siendo nivel 2 y teniendo el red, ir directamente a mid si ves un gankeo favorable. O hacer esto que es full clear. Que no ves ningún gankear si es favorable. Pues te haces los crocs, te haces los picuchillos mientras te vas moviendo. Juegas con la pared y la Q. Y ya está, ¿vale? Como os he dicho, le hacéis la Q y jugo rápidamente al W. Así tenéis antes la W. Gracias a que la W... Tenéis antes la Q, que diga. Gracias a que la W te baja bastante el CD. Vas haciendo daño y te vas moviendo hacia donde vas a ir. Luego te haces el blue. Y en todo caso, te terminas haciendo rápidamente el sapo. Evidentemente, en cuanto aparezca el bicho de río, intentad haceros el bicho de río, el croc. El croc que diga, el escurridizo, ¿vale? Es increíble dicho croc. Lo bueno de que en red es esto, ¿vale? Te puedes hacer los dos a la vez, ¿vale? Pero es un poco complicado. A lo mejor intentad que no se os bugue. Pero si lo podéis hacer, perfecto. Se puede hacer con muchos campeones. Field Sticks, por ejemplo, es uno de ellos. Incluso con el propio Icarim se puede llegar a hacer. Siempre y cuando te mantengas ahí y no se buguen los dos y tal. Si eres un campeón de hacer daño a varios a la vez, pues perfecto. Aquí entonces, o bien decides irte al río y hacerte el bicho de río, cosa que se agradece bastante, que es muy importante. O bien intentas gankear, ¿vale? Esta suele ser, digamos, la ruta más utilizada por Kindred. O como os dije al principio, en la otra ruta puedes hacerte el red y directamente intentar hacer counter jungle y robarle el blue, por ejemplo. Si no empezar en el blue, etcétera, etcétera. Y como os dije a las habilidades, estar muy atentos al minimapa y a las marcas que os salga. En serio, cuando os salga una marca, id directos a la marca. Es más, pedid ayuda, ¿vale? Para que la gente os ayude con el tema de la marca. Porque si no la gente suda y entonces te vas a la mierda. Aprovechad. ¿Veis una marca? Pingueáis la marca. Que la gente te ayude. Que sale en top, que sale, yo que sé. En los picuchillos, pues dile al de mid que vas a ir para allá. Dile al de top que vas a ir para allá. Que quieres esa marca. Para que te apoyen un poco a poder ser o para que al menos estén un poco atentos por si hay alguna pelea. Para que el de mid te pueda apoyar un poco y similar. Evidentemente no juguéis a lo alocado con Kindred. Ni más ni menos. Vale, vamos a ir con las runas más utilizadas en meta actual con Kindred, ¿vale? Si escucháis algo de fondo es el ventilador, que lo tengo puesto porque hace mucho calor. No jodéis. Esta es la runa más utilizada, la de Conquistador. Los ataques básicos o hechizos que infligan daño a un campeón enemigo infligen dos acumulaciones de Conquistador durante 6 segundos. Lo que otorga 2-5 de fuerza atable. El máximo son 12 acumulaciones. Es muy fácil con Kindred, es un personaje de distancia. Es muy fácil dar 3-4 básicos de gratis. Y entre la Q y demás tienes mucha movilidad y te es mucho más fácil aún. Además la E por ejemplo también mete dos acumulaciones. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al máximo de acumulaciones que son 12. Haces muchísimo más daño y te curas un 9% del daño que infliges. Ese es el que te termina jugando bastante. Y a alguien como Kindred le viene muy bien. Entre la curación del Conquistador y la curación de las 100 cargas de la W del frenesí este. Del lobo vamos. Pues entonces te terminas curando bastante. Se nota un montón. Luego en cuanto a las demás. Triunfo, asesinar o asistir te cura y te da un poco de oro. Pensad que Kindred es un personaje que le es muy fácil. Dar un básico es muy fácil porque esa distancia, bueno. Digamos que conseguir un assist es bastante fácil. Evidentemente si te pillan es un personaje que aguanta poco. Te puedes quedar a poco de vida. Y en una teamfight puedes sufrir bastante. Por ejemplo, si no te posicionas del todo bien o si justo te stunean y te dan de hostias. ¿Qué pasa? Que si justo asistes o matas a alguien, te curas bastante. Pasa una tontería, pero esto te da muchísimo sustín. Sobre todo en late game. Créedme que se nota un huevo. En cuanto a las demás runas, están Leyenda Presteza. Que trata de la velocidad de ataque, ¿vale? Y te va dando acumulaciones. Cuanta más acumulaciones, más velocidad de ataque. Ni más ni menos. Es muy simple. Cuanta más velocidad de ataque, mejor. Porque antes explotas el tema de la E, por ejemplo. Antes consigues las acumulaciones del Conquistador. Por eso esta y esta tienen muy buena sinergia. Pero también se puede jugar con Leyenda Linaje, ¿vale? Que es la misma, pero con robo de vida. Esta runa está más orientada al late game. O sea, en early game robas muy poquita vida, robas muy poco. Pero en late game sí que robas bastante. Esto si vas a jugar con una Kindred muy pussy, muy defensivas. Si la partida ves que se va a alargar mucho. Y vas muy a jugar a full el late game. Porque en early game vas a tener que farmear a full y tal. Pues bueno, siempre puedes tirar por leyenda linaje. O si te van a intentar, si te hace mucho Counter Jungle y tal. Pero yo sinceramente prefiero Presteza 100%. Y luego de estas tres, la que más le renta es derribado. ¿Por qué? Una. Estamos en meta de los tanques, tío. Hay tanques en todos los putos sitios. Infliges un 5% o 15% más de daño contra campeones enemigos según la vida máxima que te saquen. O sea, si cuanta más vida máxima tengan más que tú, más daño les haces. Esto viene muy bien porque Kindred es un personaje que es jungla y no aguanta una mierda. No tiene nada de vida. Tiene una barra de vida de mierda. ¿Qué pasa? Que si vas a Tob y te sale un Garen enemigo, tiene tantísima vida. Por ejemplo, que a la hora de rankearle le emites muchísimo más daño. Así que todos los campeones que te saquen más vida que tú, pues más daño les haces. Y cuanta más vida te saquen, más daño aún. Así que sinceramente esto es perfecto contra tanques. ¿Qué pasa? Si por algún casual el equipo enemigo tiene campeones muy squishy. O sea, si hay campeones que aguanten poco. Pues entonces te puedes pillar golpe de gracia. Porque infliges un 8% más daño de los campeones cuando están por dejar el 40% de vida. A un tanque, si tiene el 100% de vida, es complicado bajarle hasta el 40% de vida. Pero, si es alguien como un Talon, por ejemplo. Que de 3 o 4 hostias le jode bastante. O cualquier support como una Yumi, por ejemplo. Le da a otro Pásicos y ya tiene menos del 40% de vida. Pues entonces esta runa en sí te viene mejor que esta. Esta es contra tanques y esta es cuando juegas, para empezar, más agresivo. Y cuando el equipo enemigo no aguante mucho. Para empezar, si son full tanques, pídate esto a 100% porque hace muchísimo más daño. Si por algún casual solo tienen un tanque como un mucho 2 o tal. Y no ves que te vayan a dar mucho por culete. Pues entonces pídate golpe de gracia, ni más ni menos. Y la secundaria con Kindred sería por una parte impacto repentino. Bueno, en dominación, impacto repentino. Después de salir de un sigilo o tal, o de un salto, la Q, que la está saltando de continuo. Consigues letalidad y consigues penetración mágica. Penetración mágica ignora la resistencia mágica del enemigo. Contra tanques, viene muy bien. Y la letalidad hace más daño a aquellos campeones que de base aguanten poco. Yumi, por ejemplo, en comparación de una Yumi a nivel 1. Y un Garen a nivel 1, ¿cuál aguanta más? Garen. Yumi aguanta poco. O sea, es un personaje muy squishy. Así que la letalidad está orientada a campeones. Pues eso, que aguante poco. Por otra parte, puedes pillarte y sin un golpe bajo. Que a mí con Kindred me gusta bastante. ¿Por qué? Dañar a un campeón con acciones de movimientos reducidos. La E, por ejemplo. Tú metes la E y le ralentizas. Eso es. Una acción de movimientos reducidos, ¿no? Le ralentizas el movimiento. Infliges 10-45 daño verdadero adicional. O sea, sé que ignoras parte del arma... Bueno, parte no, ¿qué coño? Ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Eso significa daño verdadero. O sea, sé que contra tanques esto va de puta madre. Aún así, aunque no haya tanques, pues también va bien. Pero bueno, si hay muchos... Ellos no tienen tanques, píate esto. Si tienen tanques, píate esto. Porque yo, sinceramente, lo prefiero. Aunque sí que es verdad que a esta le viene bastante bien. Porque estás usando la Q de continuo y solo tiene 4 segundos de enfriamiento. Que es poquísimo. En cambio, esta solo sirve cuando lanzas el tema de la E, por ejemplo, y ralentizas. O algún ítem que ralentice. Pero vamos, se suele pillar más sin impacto repentino. Aún así, estas dos están muy top. Por otra parte, te puedes pillar con lección de globos oculares, ¿vale? Vas matando a campeones, vas conseguiendo acumulaciones, vas haciendo más daño. No hay más. O también Cazador Voraz, que es... Te da Omnisucción. 1,5% por acumulación. Cuanto más Omnisucción tengas, más te curas con básicos y habilidades. Dándole, y no solo a campeones, sino dándole a lo que sea. Ya está. Digamos que aguanta más. Tiene más sustain. Esta tiene muchísima sinergia con el máximo acumulación del Conquistador. Que con esto, haces más daño y te curas. Digamos que entre esta y esta, pues, te teme jugando bastante. Por otra parte, la chiquitita. Velocidad de ataque, súper importante. Farmea más rápido. Y más siendo una tiradora. Fuerza de ataque para hacer más daño. Y armadura, porque en jungla, pues, necesitas armadura. Para comerte las hostias y tal. Si por algún caso el equipo enemigo tiene muchísimos APs, pues, pídate esto. Resistencia mágica. Pero vamos, se suele pillar armadura. Esta sería la segunda página de runas, ¿vale? Siguen los mismos factores. Pero sí que es verdad que en vez de dominación, siempre te puedes pillar también inspiración. Son las dos secundarias más utilizadas con Kindred. En este caso sería calzado mágico. A los 12 minutos te regalan las primeras las botitas normales. Te las regalan. Y ya de por sí tienes un 10 de velocidad de movimiento adicional. O sea, sé que sí o sí corres más. Un poquito más. Entonces, se agradece. Y más con un personaje como Kindred. Y por otra parte, perspicacia cósmica. Te da velocidad de hechizos de invocador. Perfecto para ítems como... O ítems que diga... Los summoners con los que vas. Que suelen ser flash y aplastar. Así los tienes antes. Perfecto. Y más con Kindred. Y luego velocidad de objetos. Esto es por si tienes algún objeto que tenga alguna activa. Esa activa la tienes antes. Si vas con viento huracanado, por ejemplo, pues la tienes antes. Y luego en las demás... Además, estas runas yo las suelo pillar si voy con viento huracanado. Luego velocidad de ataque, adaptable y armadura como os comenté. Y por otra parte, vamos con la tercera página de runas. Que estas son un poco troll por el hecho de que vas con compad letal. En los 1,5 segundos después de dañar a un campeón, obtienes un 40-110% de velocidad de ataque. Según el nivel. Durante 3 segundos. Al atacar a un campeón, el efecto se prolonga en 6 segundos. Esta en parte no está mal. No es mala runa. A mí, sinceramente, no me gusta. Pero es que he visto más de una kinder con esta y tal. Yo, sinceramente, creo que le viene mucho mejor al conquistador. Sí que es verdad que el conquistador son para peleas muy alargadas. Si la pelea se alarga mucho, entonces conquistador 100% nada más. Vas consiguiendo más daño y luego te curas. Esta es más para una especie de daño boost, por así decirlo. Y luego, las demás vienen a ser más de lo mismo, como os comenté. Es más, la de leyenda linaje o la de presteza. Una de dos. Entonces podéis pillar la que veáis. Luego hay otras runas que se suelen hacer que se tira por lluvia de cuchillas. Que es cuando atacas a un campeón enemigo, obtienes un 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. Esto es más que nada para boostear también. Pero siendo un personaje tirador y demás, yo sinceramente prefiero, en todo caso, comprar letal. Me parece que le renta más a Kindred. Y más por el tema de la E. Pero sinceramente, prefiero conquistar mil veces. Os he dejado lo del tema del compás, pues por si lo queréis probar. Pero vamos. Yo os aconsejo, al menos en meta actual, a no ser que nerfen el conquistador, le va mejor. O que le buffen mucho el compás letal. Ahí os lo dejo. Estos serían los objetos más utilizados en meta actual con Kindred, ¿vale? En cuanto al ítem de jungla, ya sabéis que está el azul y el rojo el azul. Es más para ralentizar al enemigo y tal. Y el rojo es para hacer más daño. Yo sinceramente prefiero el rojo porque con Kindred, una, es a distancia. Dos, salta cada nada con la Q. Tres, con la W, salta más aún. Porque tiene antes la Q. Y luego con la R, ralentizas. Así que en sí, tiene CC y es tirador. Que es fácil darle al enemigo. Así que es mejor tirarle el Smaid rojo y tal. Y hacerle cuanto más daño le hagas, pues mejor. Poción reutilizable. Evidentemente, las consumes, vuelves a base y las vuelves a tener. Digamos que es para ahorrar dinero. Así no tienes que gastarte dinero en pociones de vida. Por otra parte, guardián invisible. Siempre y cuando tú te lo compras, vas a la jungla enemiga. Se lo colocas en los picuchillos. Se suele hacer o en el red o en el blue, donde quieras. Para más o menos saber dónde está la jungla enemigo. O cómo se va a mover. Y luego vaqueas. A la hora de vaquear, te pide al ente el oráculo. Y sí, bueno, vuelves a tu jungla. Y ya está. Por el simple hecho de que te da tiempo de sobra hacerlo. Siempre y cuando, pues a ver. Si justo empieza la partida, estás neando y vuelves y tal, ya es tarde. Pero si justo empieza la partida y ya estás on. Pues entonces vas, te pillas el guard de este. Vas a la jungla enemiga. Pones el guard. Vaqueas en hierbas. Lo cambias por el ente el oráculo. Que siendo jungla es muy importante. Por el tema de detectar wards. Y luego ya, pues entonces, sigues junto a jungla. Por otra parte, guardián de control. Esto es muy importante. Siempre, en todas las guías os digo lo mismo. Guardián de control, muy importante. No es solo cosa del support, como se cree la gente. Solo puedes colocar uno, pero sí cinco en el equipo. O sea, sé que podéis terminar colocando cinco. Esto es dar más visión. Y dar más visión ya ayuda a todo el equipo. Ya seas mi, top, da igual. Porque a lo mejor detectas al jungla, agradecías al guardi y ya sabéis dónde está el jungla. O si os van a gankear o tal. Llegamos que es para tener un control del mapa. Sinceramente, importantísimo. Y no es solo cosa del support. Porque es que la gente nunca compra pings y se cree que es solo cosa del support. No. Ahora vamos con los objetos principales con Kindred. Vamos a empezar por el objeto mítico. Se suele pillar el verdugo de Kraken porque es un tirador y es mucho de... Entro, te guía de hostias y te reviento, papi. ¿Vale? Daño de ataque, velocidad de ataque. Probablemente empato crítico. Y está bien porque cada tercer ataque infringe 60 más, 45% del daño de ataque adicional. Daño verdadero. O sea, sé que ignora la armadura de resistencia mágica al enemigo. Por eso el Kraken es lo que mejor le va. Porque Kindred en un momento te aparece al lado, te empieza a dar de hostias y con esa distancia termina dándote más de hostias. Y que te intentas escapar entre la W y la Q, te alcanza. Con la E te ralentiza y encima te sigue dando de hostias. Le viene bastante bien. Encima, la pasiva mítica en sí te da más velocidad de ataque. Así que le viene de puta madre. Por eso mismo os comenté también en la runa lo de compadre letal. Que hay gente que se pide al compadre letal porque tiene muy buena sinergia con Verdugo y Kraken. Porque al tener tanta velocidad de ataque metes el efecto este mucho más rápido. Pero aún así yo prefiero conquistado. Las cosas como son. En cuanto a ítem mítico, este es el más jugado. Pero también se está jugando mucho con bien turacanado. Que además de todo esto que te da es te da una activa, te delizas hacia una dirección, disparas 3 misiles al enemigo. Con menos vida. Y ya no es solo eso, sino que para empezar te acercas al enemigo. Cosa que es entre la Q y el viento huracanado, pues joder, es como un doble salto por así decirlo. Y infligas un total de 180-220 según el nivel, más 45% el daño de ataque adicional. De daño mágico que aumenta contra objetivos con poca vida. O sea, sé que está muy bien este ítem siempre y cuando vais a jugar con una Kindred muy agresiva y el equipo enemigo no tenga tanques. Si tienen tanques yo prefiero Verde el Kraken. Si no tienen tanques y son muy squishy y no aguantan una mierda ninguno. Pues este no es mala opción. Ahora sí me sigue gustando más este. Pero bueno, el viento huracanado es muy buena opción también. Y te da velocidad de movimiento, cosa que bueno, le renta mucho si lo que quieres es más movilidad. Por otra parte, que es un ítem menos, es el ítem mítico primordial menos utilizado con Kindred. Que es el coche de los escudos muy inmortales. Más que nada cuando recibes daño que te haga bajar por el 30% de vida, tienes un escudo de 250-700 durante 3 segundos. Además, un 15-35 de daño de ataque durante 8 segundos. Esto es para tener mucho más sustain. Te terminas teniendo más vida, más robo de vida, aguantas más y tal. Y es más complicado que te maten. No está del todo mal, ¿vale? Porque consiguen luego además por pasiva mítica más daño de ataque y vida y tal. Pero esto es más para jugar muy, muy defensivo, ¿vale? Si tienes un equipo en plan que, yo que sé, si te ves un poco obligado a pillártelo, pues pillártelo. Pero sinceramente se suele pillar o el Kraken, o el Viento Crocanado. Este es más que nada para jugar defensivo, ¿vale? Y porque luego te da bastante sustain. En cuanto a las botas, Greva Berser, velocidad de movimiento y de ataque. Perfecto para Kindred. Y luego en cuanto a las botas, te puedes pillar o bien las botas blindadas, que te dan armadura contra daño de ataque. Y encima, bloque, bueno, reduces un 12% el daño sufrido por ataques. O sea, sé que contra personajes AD viene muy bien. Digamos que con esto aguanta bastante. Y esta se suele pillar más que nada. Una, si el equipo enemigo es SAP, o sea, sí, tiene mucho poder de habilidad. Y dos, si tiene mucho CC. Si te inmoviliza mucho, te ralentiza mucho, etcétera, etcétera. Te silencia, tiene polimorfia y eso, pues pídatelo porque reduce todas esas mierdas. Por otro lado, en cuanto a ítems primordiales, está la recaudadora. Además de todo esto que te da, que además te da letalidad. Te da muerte a impuestas. Si infliges daño a un campeón enemigo, lo deja con menos del 5% de vida. Cosa que a Kienden le viene muy bien, sobre todo por el tema de la R. Lo ejecutas. Los anidratos de campeones se otorgan 25 horas adicional. Para empezar, ganas más oro a la hora de asesinar. Y encima es como que, imagínate ese campeón que se te escapa a nada, poco de vida, 5% de vida, poca vida y tal. Muere gracias a la recaudadora. Es como que le metes un pequeño boost al final. Esto viene muy bien porque sí que es verdad que la ulti es un 10%, no es un 5%. Porque imagínate si no. Pero eso te hace que después de la ulti y tal, des al enemigo y con poco más que le bajas, porque estaría ya al 10%, por así decirlo. Entonces te sea más fácil ver con la recaudadora, por así decirlo. Tener el efecto de este muerte o muerte de impuestos. Por eso mismo, la recaudadora a Kienden le viene de perlas. Fil infinito, muchísimo daño y muchísima por el impacto crítico, tío. Cuando más crítico, mejor. Mete unas hostias luego que flipas. A lo mejor metes un básico de una Q y te cagas. Cañón de fuego rápido es bestial porque, una, moverte y atacar genera ataques con vigor. Cosa que le tiene muy sinergia con las propias acumulaciones del lobo que os comenté. De la de la de acumulaciones de curas y tal. Pues ya tienes el vigor y las acumulaciones esas, así que cuanto más te muevas, mejor. Y francotirador, tus ataques con vigor infligen 120 de daño mágico adicional, que es bastante. Pero encima de más, los ataques con vigor obtienen hasta un 35% de alcance adicional. O sea, sé que a la hora de entrar a darle de hostias a alguien, el primer básico va a tener muchísimo alcance. Y eso se nota, eso se nota bastante. Y luego, bueno, el alcance de ataque no puede aumentar más de 150 unidades. Pero bueno, por eso no hay problemas. Además, entre esto y la pasiva ya te cagas. En plan, por la marca. Cuanto más marca más alcance, al final, es flipante. Atacas desde la puta base casi. Y luego recauda el Lord Dominic. Esto está muy bien porque inflige hasta un 15% de daño físico adicional a campeones que tengan más vida máxima que tú. Como os he comentado, esto se suele pedir como último ítem. Y cuando ya estás en mid-late game, más tirando a late game, ya al final de la partida. O casi final. Ya todo el equipo tiene sus objetos o mierdas. Kindred, aún así, con esta build no va a tener más vida máxima que casi ningún personaje. Todos te van a sacar más vida. Por eso mismo el Lord Dominic es un ítem bastante primordial con Kindred. En plan, el Lord Dominic este. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay otros ítems como Bailarín Espectral, que a mí me gusta mucho. Que, además de toda esa vaina que te da, te da Bals Espectral. Los ataques se otorgan en forma fantamal y te dan 7 velocidades de movimiento durante 3 segundos. Además de realizar 4 ataques, Bals Espectral también otorga 30 velocidades de ataque la misma cantidad de tiempo. O sea, si llega un momento en el que corres un huevo, si te pones a atacar a alguien, ya sabes que con Kindred puedes jugar muy agresivo, jugar defensivo. En plan, te vas hacia atrás, te vas posicionando. Puedes a lo mejor darle 4 básicos o 5 al enemigo antes de que te alcance. Y entonces activa el Bals Espectral y tiene mucha más movilidad, le puedes vacilar más, encima le mete más hostias, etc. Sinceramente le viene muy bien. O el Ángel de la Guarda también está bastante bien. Porque Kindred sí que es verdad que llega un momento en el que como te pillen y te has tuneado, por mucho que tengas la R, te terminas reventando. Y si revives, pues puedes volver a la acción. Pero sinceramente este es muy secundario, este depende de la circunstancia. Y este también depende de la circunstancia. Y en el medio actual, estos ítems son los mejores. Si tenéis algún otro ítem que vosotros llegáis, ¡Wow! Se te ha olvidado poner este! Lo dejaréis en los comentarios, ¿vale? Que eso sé que le va a venir bien a todo el mundo. Así que leídos los comentarios de la gente. En mis guías. Os lo aconsejo. Vale, y ahora vamos con los campeones que le hacen counter a Kindred, ¿vale? Antes de seguir, en estas guías siempre os digo lo mismo. No le hagáis mucho caso al tema de los counter. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo tú juegues con Kindred y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha cogido, ¿vale? Aún así, ¿qué campeón le jode mucho? Uno, le jode mucho al CC. Es un personaje a distancia. Evidentemente, como te paren o te stunen o te metan un boss de la hostia, estás muertísimo. Por eso mismo, Kindred, evidentemente, además es AD. Por ejemplo, campeones como Rammus le hacen mucho counter. Porque Rammus, como te pide con el provocar de la E y se ponga la W, te mueres tú solo por darle básico. Le provocas y a la mierda, te provoca. Maestro de G, ¿por qué? Por el simple hecho de que escaparte un maestro de G, por muchos saltos que tengas con la R de G, es que no te escapas. Encima, el CC de la E no le funciona porque aguanta contra la ralentización, así que le hace counter. Lee Sin, porque en cuanto te mete un burst, bueno, te mete la cuya, va hacia ti, pa. ¿Y por qué? Porque si tú tiras la R de Kindred, antes de que caigas, ya sabes que son 4 segundos, Lee Sin te puede meter una patada, te hace salir de tu ulti y entonces cae la ulti y no te curas. Por ejemplo, por eso hace counter. Kha'Zix es un tipo de personaje asesino que además de que está muy rudimenta actual, como te pille, te revienta. Es más, a lo mejor ni te da tiempo a sacarte la R, ¿vale? Siempre y cuando te pille de sopetón. Nocturne es un personaje que es muy parecido, es el tipo de asesino que en 0, boom, aparece a Tula y te mete un burst bestial. Además de que gracias al W de Nocturne te puede cancelar alguna habilidad como el tema de una Q o la propia E. Es bastante fácil cancelarle una habilidad a una Kindred con el escudo de Nocturne. Porque Kindred está usando de continuo la Q, entonces con que estés atento con el escudito. Porque ya sabes que no es solo romperle el escudo, sino que si le rompes el escudo a Nocturne, consigue unas bonificaciones. Así que cuidado. A Mumu lo mismo. Todo lo que le meta mucho CC, mierda. Por eso Phil Sticks o Saco, por ejemplo, le jode muchísimo. Además de que le mete mucho CC, Saco. Es un asesino, te aparece por la espalda, boom, te revienta. Phil Sticks, el silencio, el miedo y toda esa mierda, te mete mucho daño. Chinzao, muchísimo CC, encima te salta y te destroza. Luego con la W, quieras que no, te jode mucho. Y la R además, la hace counter sobre todo por el tema R. Ya sabéis que la R de Chinzao, pum, expulsa a todos y crea un circulito. Si no estás dentro de ese círculo, todos los proyectiles que le vengan de fuera no le hacen nada. Entonces, con Kindred no le haces nada. A no ser que estés dentro de esa R. Por eso, amigo, la hace counter más que nada. Y luego a Mumu, porque como te pillo con la Q y la ulti, tío, es que no te mueves, macho. Ni más ni menos. Y luego los demás campeones, tampoco le doy mucho caso, pero suelen ser todos aquellos que sean Hades para empezar o que sean cuerpo a cuerpo. Kindred es a distancia, si sabes moverte y tal y demás, pues jodes al enemigo. Y también, si el enemigo es mucho de skillshot, o sea, que sean habilidades de disparar. De disparar, no de clicar encima tuyo y ya está, sino de te dispara y a ver si te da. Pues entonces, como tiene mucha movilidad Kindred, si lo esquivas, pues evidentemente le haces counter a esos enemigos. Aún así, como os he dicho, el tema de los counter depende de cómo tú juegas con Kindred y cómo el enemigo juegue con ese campeón. Y pues nada más, chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer, una guía muy completa, muy completa, muy detallada, muy larga, lo siento, pero es muy detallada, así que es lo que hay. Os he explicado todo y, como siempre os digo, con esas guías son muy complicadas de hacer y demás, me llevan mucho tiempo. Así que es el tema de los likes, los comentarios, compartir este vídeo con vuestras colegas que jueguen jungla o que les guste Kindred o que vayan a jugar con Kindred. Pues todo eso se agradece mucho, todo ese apoyo. También deciros lo que os comenté al principio, hago coads privado para que haya gente que esté estancada en UNEL o esté bajando divisiones. Podéis contactar conmigo. En la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord, incluso mi canal de... O incluso mi red de Instagram, también me podéis susurrar por ahí, suelo estar atento. Y qué más deciros, chicos, pues poco más. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, que de verdad os agradece de corazón. Y si queréis participar en el sorteo de ERPs, lo podéis hacer de manera gratuita en la descripción. Tenéis como se hace mi link de Twitch. Así que ahora mismo, ir a mi canal de Twitch, seguirme. Y este sorteo lo hago mensualmente. Así que puede participar todo el mundo, ¿vale? Y West, Lanilas, así que aprovechad. Es gratis, así que... Y bueno, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.